Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde hablamos del equipo Los Ángeles Lakers en español, también de la NBA en español. El día de hoy acabamos de mirar varias noticias excelentes para que vuelva a la NBA y miramos también varias noticias acerca del equipo Los Lakers, también del draft que va a pasar en junio. Pero antes de empezar, le pueden dar un me gusta si quieren apoyar al canal y se pueden suscribirse al canal donde voy a continuar hablando sobre el equipo Los Lakers, también de la NBA en español. Voy a poner la primera gran noticia que acaba de ser anunciada hace como 30 minutos y esa noticia viene siendo de que la liga le va a permitir a los equipos que hagan una pauta o en pocas palabras que llamen a los jugadores que regresen a las ciudades y de esa manera pueden empezar ya a entrenar en las ciudades. Es el primer paso para que la liga pueda reanudar durante el mes de julio, que es la otra gran noticia que escuchamos el día de hoy. La liga va a permitir que los equipos llamen a los jugadores y de esa manera ya pueden venir a entrenar en las ciudades del propio equipo. Ahorita miramos también que en este momento la liga de béisbol tiene un plan de tres fases. La primera fase viene siendo entrenamientos individuales y de grupos pequeños. La segunda fase va a ser de grupos grandes, de esa manera pueden entrenar entre los mismos. Y la fase número tres viene siendo juegos de entrenamiento de pretemporada. Creo que la liga de la NBA va a ser un tipo de plan igual. Van a llamar a los jugadores para que hagan entrenamientos individuales y de esa manera van a empezar ya a... Ya vamos a tener un poquito más de idea de cuándo podría exactamente regresar a la liga, los juegos. La otra gran noticia que ocurrió el día de hoy es de que la liga está pensando en tener a Orlando y Disney World como los favoritos. De esa manera pueden jugar los juegos ahí en Orlando. Y además tiene sentido que realmente tiene más espacio que Las Vegas y tiene más seguridad, que es lo más importante para la liga en mi opinión. Un comentario que hizo acerca de Walt Disney dijo que aunque ellos no tengan la capacidad para tener a todos los equipos de toda la liga creen que por lo menos van a tener la capacidad para terminar la temporada. Y eso se refiere a lo que he estado diciendo de hace una semana atrás. Que realmente que la liga quiere probablemente jugar unos juegos en Orlando y continuar los playoffs. Ahora Walt Disney obviamente viene siendo uno de los lugares más cómodos para los jugadores. Y que realmente tiene bastante espacio. Y eso les da una gran oportunidad a todos los equipos de que puedan entrenar en sus propias ciudades y después viajar a Orlando para continuar y jugar juegos de pretemporada. O de jugar tal vez unos 5 o 10 juegos para terminar la temporada y empezar los playoffs. Ahora obviamente las posiciones que van a afectar bastante no necesariamente va a ser la posición número 7 o 8 de cada conferencia. Sino que las posiciones del 3 al 6. Porque usualmente tienen la ventaja de uno o dos juegos nomás en esas posiciones. Esa viene siendo la primera gran noticia de que Orlando viene siendo como el favorito y de que los equipos van a empezar a llamar a los jugadores empezando en junio para que puedan entrenar. La siguiente noticia viene siendo acerca de los entrenamientos. Danny Green explicó cómo son los entrenamientos con el equipo de los Lakers durante los últimos días. Y él dijo que él le dieron una prueba antes de que empezara. Además dejó sus zapatos antes de entrar al gimnasio y de esa manera se evitan de que traiga un tipo de germen tal vez. Y no pueden usar ni el locker room que es el vestuario ni se pueden bañar. En pocas palabras van a entrenar individualmente y obviamente tienen que pasar la prueba antes de entrar a entrenar. La otra noticia acerca del NBA Draft dijo aunque ejecutivos y dueños no están contentos de que tal vez la temporada no se llegue a terminar. Por lo menos no van a esperar ningún tipo de cambio acerca del orden del NBA Draft. El NBA Draft va a pasar durante el mes de junio y ya cuando ocurra eso del NBA Draft voy a hacer un video en directo. Así como lo hice el año pasado, en pocas palabras van a continuar. Si no termina la temporada van a ser las posiciones basadas en las posiciones de esta temporada regular. Creo que el peor récord lo tiene... No sé qué equipo tiene el peor récord en este momento. Tal vez los Knicks. Pero así como lo hicieron el año pasado que hicieron una lotería, va a ser similar. Y obviamente vamos a ver qué pasa con el NBA Draft ya que va a pasar durante el próximo mes que sería como de la semana de junio 20. ¿Verdad? Ahora la siguiente, el último comentario que viene siendo Paul Pierce que es el jugador de Boston dijo que LeBron James no estaba ni en los mejores 5 jugadores de todo el tiempo del básquetbol. Dijo que él fue a Miami a poner un equipo completo en vez de jugar él. Y dio los 5 jugadores favoritos y para él, en su opinión los 5 mejores de todos los tiempos en Michael Jordan, Karim, Russell, Magic y Kobe. Se me hace interesante eso porque en mi opinión todos sabemos que Paul Pierce no hubiera ganado ningún título si no hubiera llegado Kevin Garnett ni Ray Allen. No sé por qué ese tipo de comentario cuando el equipo de Boston tenía 5, 3 de los... probablemente 3 de los mejores 10 jugadores cuando ganaron el título en el 2008. Si vas a hablar de algo así tienes que mirar propio en tu propia carrera para ver si hiciste algo similar lo cual pasó en Boston ¿verdad? Ya que tenían... Tenían como... Tenían varios buenos jugadores ¿verdad? Los primeros comentarios vienen siendo José dice hola te mando saludos bro también para Juan Carlos Berra de México te mando saludos a ti a todos los de México y a Marlon que es el primero y a Michael que es de República Dominicana te mando saludos a ti a todos los de República Dominicana dice saludos a mi hijo Pablo de Venezuela le mando saludos al hijo de Jesús que es Juan Pablo de Venezuela y a todos los de Venezuela también para que se mejoren las cosas Eduardo dice primero yo en darle like pero quiero que Miguel que piensas sobre la idea de que la NBA está decidiendo de tener los juegos solamente en Orlando como el lugar principal de los juegos yo creo que es una buena noticia en mi opinión dice al final señales claras de que se juega básquet y eso es lo que las noticias excelentes que ocurrieron el día de hoy de que los equipos van a poder llamar a los jugadores empezando en junio para poder entrenar y que también la liga podría resumir o reanudar durante a mediados de julio eso les daría alrededor de 6 semanas para probablemente para que jueguen juegos de pretemporada y entrenar que es suficiente tiempo porque todos sabemos que la temporada del 2021 2020 2021 va a empezar hasta diciembre de este año si eso ya va a suceder la temporada llegaría a terminar en septiembre y hacen el plan de julio julio-agosto septiembre si durarían como dos meses para que terminen los juegos dice esa gorra te queda y esa gorra la agarré así ya como desde el año pasado la tengo también tengo otra que tengo que buscar donde es color púrpura púrpura de maría más minutos a Devante Kakak él ha estado entrenando con el equipo o Queen Cook para ti quién es el mejor Jordan o Lebron creo que ambos jugadores han sido buenos en mi opinión pero como todos sabemos Lebron James todavía no terminó su carrera y creo que le falta por lo menos cuatro o cinco juegos para que termine su carrera y vea los números finales claro la ciudad de Orlando es la mejor para el retorno de la NBA eso es lo que pienso yo también es que tienen más seguridad lo que tienen que acabar como lo he mencionado es acabar los detalles de qué tipo de pruebas van a hacer los jugadores cada día eso es importante en donde sea pero que vuelva la NBA creo que es lo que todos queremos porque dicen que Jordan o Lebron son los mejores de todos los tiempos el que no saben de Karim Aldujabar sí también Karim Aldujabar es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos la razón por la cual no se menciona él es porque él jugó la posición de centro y usualmente la liga dominó la liga ha sido dominada por centros por eso es que usualmente cuando se mira una escolta un alero como que le da un poquito más de puntos ¿me entiendes? porque es difícil guiar a un equipo de esas posiciones a comparación de un centro ¿qué picks tendrán los Lakers? ahorita creo que es el 31 creo que tienen el segundo mejor récord de toda la NBA sí 31 lugar en Venezuela nos quitaron el DirecTV ¿cómo se puede ver los juegos? los juegos se pueden ver por internet hay una página donde se pueden mirar los juegos Pierce está ardido porque Lebron disolvió a los Celtics y creo que eso es lo que yo pienso también creo que siempre ha tenido un poco de envidia a Lebron James por todos los comentarios que ha hecho exactamente dice José Luis el mismo comentario Paul Pierce está resentido si se recuerdan las conferencias finales del 2012 fue cuando Lebron James fue a Boston donde Boston tenía una ventaja de 3 juegos a 2 y después de ese juego obviamente ya no se escuchó más de Boston incluso creo que traspasaron a los jugadores durante el verano durante ese verano creo yo me gusta que sea Walt Disney y ahí fue donde los Lakers fueron campeones cuando derrotaron a Orlando Magic y también trae buenas memorias dice Valeria Stephanie saludos desde Chile tomamos saludos a ti y a todos los de Chile espero que todo esté bien está muy bien Marvin dicen muy grande y lo siento que pueden tener muchos jugadores jugando hasta los playoffs eso es lo que lo que yo creo que la liga quiere es tratar de tener a los playoffs ahí de esa manera a terminar con un campeón durante esta temporada tienes que mostrar la máscara la dejé en el carro porque no se puede salir en California aquí en Los Ángeles sin ninguna máscara solo la dejé allá en caso de que se me olvide en la casa pero si la voy a mostrar en el próximo video es color negro con los logos también la página de los Lakers ya estaba vendiendo máscaras Lebron es único no había no ha habido ni habrá jugador como él en el caso de Jordan hay muchos jugadores que han podido imitar o mejorar su juego dice Julio Mac McClung a los Lakers no sé quién es ese jugador el otro es José Luis los Lakers deben de retirar la camiseta de Marc Gasol yo creo que en ese sentido si tienes razón ya que los campeonatos del 2009 2010 fue crean en parte por Marc Gasol por Paul Gasol sé que realmente él fue una pieza clave incluso en el juego 7 de las finales del 2010 creo que los Lakers no hubieran ganado sin él él tuvo un excelente juego y sí creo que lo van a retirar pero probablemente se va a tardar un poquito ya que fue un gran jugador para los Lakers y Jesús dice eres un crack gracias bro por el comentario bueno sería todo por el video se pueden dar un me gusta si quieren apoyar el canal y se pueden suscribir a este canal donde voy a continuar hablando sobre el equipo los Lakers también de la NBA en español recuerden el gran anuncio de que la liga va a decir a los equipos que pueden llamar a los jugadores empezando en junio de esa manera pueden regresar a las ciudades y empezar a entrenar es el primer paso para que miremos cómo va a regresar va a retornar a la NBA durante el mes de julio que es lo que se espera que tengan un excelente día y cuídense que es lo que se espera